Mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. El recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí.